Los hermanos Danilo y Alan Ramírez Linares son futbolistas integrantes del equipo Island Soccer, dirigido por el profesor Itzel Quintana. Ellos son deportistas que les gusta estar activos en esta disciplina, y como muchos, extrañan las canchas para sus entrenamientos y partidos de fútbol. Esta pandemia del COVID-19 los ha obligado a quedarse en casa, donde se las ingenian para divertirse con otros deportes y actividades sanas de recreación. En este punto, la natación es una de esas actividades para empezar una rutina de preparación que podría llevarlos a futuras competencias en estas pruebas de habilidad, destreza y resistencia física en el agua. Y por qué no, pensar también en unas futuras olimpiadas de natación. Todo, todo es posible. Estos niños también siguen sacando tiempo para el calentamiento y la práctica del baloncesto, aunque parece más fútbol cesto por el tipo de balón que tienen en sus lanzamientos. Y para finalizar, estos niños deportistas envían un positivo mensaje a la comunidad. Hola amigos, quédense en casa, hagan deportes, usen tababocas, lávense las manos y cuídense. Nosotros nos quedamos en casa y hacemos deporte. Quédate ya. Quédate en casa. Qué ejemplo de disciplina son estos pequeños deportistas, que se las ingenian para no aburrirse con el deporte y otras actividades estando en casa. Quédate en casa. ¡Gracias!